Presentamos, todo el consejo de Dios para toda América Latina y pueblos de habla hispana con Willy Bayonet. El tema que usted escuchará a continuación ha sido enfocado desde una perspectiva netamente bíblica y con un corazón pastoral. Es nuestro ferviente deseo que usted haga transferibles los conceptos emitidos en esta exposición para bien de nuestra amada América Latina y pueblos de habla hispana. Damos paso de inmediato al consejo de Dios para su vida. Quisiera por favor invitarles a que oran conmigo nuevamente en sus Biblias en el libro de Neemías y nuestro tema en esta oportunidad, Cuando Dios mueve los corazones. Cuando Dios mueve los corazones, capítulo 7 de Neemías, solamente como un texto de marco de referencia, Neemías capítulo 7, versículo 5, la palabra de Dios dice de la manera siguiente, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales del pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Bueno, en la última exposición vimos cómo saber o conocer cuando Dios pone algo en el corazón, de manera específica, en el corazón nuestro, ¿verdad? Debemos de esperar los resultados, que la obra se vaya completando, es decir, eso que Dios ha puesto en el corazón. Pusimos un ejemplo maravilloso, el ejemplo de David, en sentido negativo maravilloso, ¿verdad? Dice la Biblia en el libro de Crónicas que Satanás incitó, oiga esto que extraño, Satanás incitó el corazón de David para que censara al pueblo. Fíjense precisamente, aquí Neemías interpreta que Dios puso en su corazón, si se quiere, Dios incitó o levantó, movió el corazón de Neemías para que censara al pueblo. Pero son dos asuntos subjetivos, porque por un lado no se dice que fuera el diablo quien dictara a David, o quien le dictara a David que censara al pueblo, por ningún lado. Y tampoco se dice aquí que fuera Dios quien dictara a Neemías para que censara al pueblo, sino que en un lado se dice, Satanás incitó el corazón del rey, de David. Y aquí se dice, Dios puso en el corazón de Neemías. Ahora, ¿cómo sabemos? Bueno, la última exposición nos mostró esto, ustedes hicieron un esfuerzo muy grande, como ustedes recordarán para escucharme, por las dificultades físicas que teníamos. Pero creo que entendieron el concepto en sentido general. El hombre clave de David le dijo, ¿por qué lo vas a hacer? Inmediatamente se levantaron las oposiciones legítimas, pero David se empecinó, porque fue movido por el orgullo. De ahí se pudo detectar, y de ahí podemos detectar cuando algo no proviene de Dios, cuando se levanta el orgullo. Sabemos que Nabucodonosor edificó los jardines colgantes, la gran Babilonia. Esta es la gran Babilonia que yo edifique. Fue movido por el orgullo. El censo de David, movido por el orgullo, en lugar de confiar plenamente en Dios. ¿Está Dios en contra del censo? Nunca ha estado en contra. A Dios le agrada, le encanta el orden. El libro de Números es un libro de censo, y lo dijimos. Y aquí se ve, en el libro de Neemías, que Dios mueve a Neemías precisamente para que cense al pueblo. El pecado, la desconfianza. Desconfianza en Dios. Dios le había dado la victoria. ¿Por qué ahora preocuparse por el número? No es de Dios salvar con mucho o con poco. La victoria es de Dios. El caballo se alista para la batalla. Pero Dios es quien da la victoria, y eso es lo importante. Y él debía mantenerse allí, precisamente. Si tú vives calculando, haciendo numeritos, tirando para aquí y para allá, y no confías en Dios, eso no sirve para nada. Decimos aquí, ¿verdad? Para nada. No sirve para nada absolutamente. Ahora, de igual forma, eres desorganizado en todo lo que hace, y no confías en Dios, no sirve para nada. Ahora, el orden y Dios van de las manos. Tenemos que ser ordenados y confiar en Dios. Porque se podría decir por ahí, yo soy desordenado y confío en Dios, y Dios me bendice. A eso se le llama temeridad, y no solamente temeridad, a eso también se le llama tentar, presunción, ¿verdad? Se le llama tentar a Dios. Y Dios no puede ser tentado. Nosotros no podemos tentar a Dios. Nosotros no podemos pretender pasar por el río a pie, o por encima del río. No, no, no. Tenemos una yola, un barco, lo que fuere, para desplazarnos por allí. Esa es la forma ordinaria de Dios operar. Pero no quiero ampliar tanto la introducción. El punto es que sabemos cuando Dios pone algo en el corazón, porque hay humildad, porque hay dependencia por los resultados, porque las cosas se van esclareciendo. Vamos teniendo cada vez más luz. En el caso de Neemías, como se dijo en la última exposición, él descubrió a través del censo que algunos estaban usurpando posiciones importantes. Por ejemplo, el sacerdote, o algunos sacerdotes, se había perdido su genealogía, pero ellos estaban allí porque no tenían las herramientas para poder detectar que ellos estaban usurpando un lugar importantísimo, privilegiada, en verdad. Pero cuando Neemías comenzó a buscar en las crónicas y en los registros, se dio cuenta que no. Oh, esto podría traer como consecuencia el castigo de Dios o la maldición de Dios. Si la diligencia de Neemías fue aquí vital. En el caso de David, el juicio de Dios vino. Una matanza terrible. Ustedes han oído aquella historia, ¿verdad?, famosa, que dice que me castigue Dios y no el hombre. Y ahí viene precisamente. Porque Dios le puso a escoger algunos castigos. ¿Tú quieres que te entregue a tus enemigos? No, el hombre es malo. El hombre es muy cruel. Mejor castígame tú. Y oígame, el castigo de Dios fue severo. El ángel de la muerte. Dios lo mandó. Y cientos y cientos, miles y miles murieron. Y luego entonces David se para delante de Dios y dice, ¡Mátame a mí, que yo soy el culpable! Y Dios tiene misericordia y detiene a ese ángel. Pero ahora el punto es, ¿cómo saber cuando Dios mueve el corazón o los corazones? Ya no solamente el nuestro. ¿Verdad? Porque nosotros podemos decir, bueno, Dios está moviendo mi corazón. Fíjense que una cosa es poner mi corazón, otra cosa mueve mi corazón. Pone mi corazón como que es pasivo. Aunque claro, va a haber una actividad. Pero mueve mi corazón. Y ahí recurrimos a Filipense, quien dice que el Señor es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Es decir, ambas cosas. Ahí está la disposición. Quiero hacerlo. Pero también cuando lo hacemos, es Dios quien lo hace. No fue que Dios lo puso y yo lo hice. No. Dios lo puso y Él lo hace en nosotros. Para que nadie diga, un chin para Dios y un chin para mí. No. Todo para Él. La gloria completa para Él. Él es quien produce en nosotros tanto el querer, repítelo conmigo, como el hacer. Tanto el querer como el hacer es de Él. Hayan Razi lo dijo. Después de aquel reconocimiento, dice Dios es tan noble, que Él hace su obra en nosotros y da la impresión como si fuéramos nosotros que le estuviéramos haciendo. Esa es la nobleza de Dios. Pero en verdad es su obra en nosotros. Vive Cristo en mí, dijo el apóstol Pablo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cuando Dios mueve los corazones. Cuando Dios mueve los corazones. ¿Verdad? Hacer cosas maravillosas para la gloria de su nombre. Es importante porque la Biblia se escribió para nuestra enseñanza. Entonces, aprendiendo de los hechos bíblicos, entonces podemos evaluar lo que sucede a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Sigue moviendo Dios corazones? ¿También sigue Satanás incitando corazones? Claro que sí. Esto es una lucha sin cuartel. Así como Dios mueve, el diablo mueve. Así como Dios mueve, el diablo mueve. Ahora nosotros tenemos que cuidarnos de que Satanás no nos mueva, sino que siempre sea el Dios que nos mueva. Siempre, siempre que sea Dios quien nos mueva. Entonces vamos a ver que el obrar de Dios soberano, el mover de su espíritu, vamos a ver en esta oportunidad, no tiene límites. No tiene límites. Dios puede mover a su pueblo, puede mover a los inconversos, y sorpréndase usted, puede mover hasta el mismo diablo. Él mueve hasta el mismo diablo. Es decir que el poder y el mover de Dios no tiene límites. No tiene límites. Comencemos a demostrar esto, por favor. Ahí mismito, por favor, en el libro de Esdras, que lo leímos el domingo pasado, el capítulo, de forma sistemática. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es decir, que no era casual, fue el resultado del cumplimiento de esta profecía, despertó Jehová, el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, Así ha dicho, sí, oh, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oiga, qué cosa tan grande. Un pagano, siendo despertado por el Espíritu de Dios y moviendo al pueblo de Dios a la generosidad. Un buen hermano nuestro, uno de nuestros diáconos, me dice ayer, Pastor, qué cosa tan grande. Digo, ¿qué te pasa? Díceme que los inconversos colaboran más que los cristianos. A razón de su experiencia, él fue a visitar a algunos empresarios, cristianos e inconversos, amigos de él, no personas casuales, no personas conocidas, personas que mantienen un trato y un contacto permanente. Y cuéntame que la mayoría de los cristianos estaban quejando, que la cosa mala, que esto y que lo otro y los inconversos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Aportando, aportando, aportando. Hermano diácono, no te sorprendas. Dice la Biblia que Dios movió el corazón de Ciro, un pagano. En el libro de Isaías se dice, Ciro, mi siervo. Y alguien dirá, ¿ves usted? Era cristiano. No, era un pagano. No, ofrecía sacrificio a sus dioses. Era un pagano. Pero Dios es soberano y movió el corazón de Ciro. Ahora, mi querido diácono, nunca te resientas cuando alguien no muestre generosidad. Recuérdate que la generosidad es un regalo de Dios. Cuando el corazón es generoso, no importa si es el del cristiano o el del inconverso, es una manifestación de la bondad y de la gracia de Dios. Es porque Dios quiere dar alguna bendición en particular. Es decir, no hay por qué resentirse ni molestarse contra nadie. ¿Por qué? Porque la generosidad es un don de Dios. Se llama el don de la liberalidad. El asunto es que Dios movió el corazón de Ciro y Ciro movió el corazón del pueblo. Un poco de historia. Este poco de historia le va a encantar. Les va a encantar. ¿Cuántos años tenía este templo destruido? Más de 100 años aproximadamente. Y alguien preguntará, ¿y cómo fue destruido? Con un poco más de tiempo podríamos buscar la cita y analizar en verdad qué fue lo que sucedió, lo que aconteció. Pero lo encontramos en el libro de los reyes, específicamente en el segundo libro de los reyes. Allí vemos que Nabucodonosor sitió la ciudad. La sitió. Pero la sitió de una forma extraña. Oigan cómo la sitió. Le puso columnas a todas las murallas que protegían la ciudad. De tal manera que nadie podía salir. Y si nadie podía salir, nadie podía comprar. El hambre comenzó a afectar a toda la población y especialmente a los que pertenecían al ejército de Israel o de Judá. Ellos se desesperaron a tal punto que abrieron un hueco y salieron huyendo por ahí. Y luego el rey también salió huyendo. Y al rey le sacaron los ojos porque lo atraparon y a sus dos hijos lo mataron. Luego entonces viene un capitán de Nabucodonosor después de haber pasado algunos años. Porque no le hicieron nada a la ciudad. Porque querían, parece, salvaguardarla. Pero no sabemos por qué un capitán de parte de Nabucodonosor va a la ciudad y destruye todas las casas. Y destruye el templo. Y no conforme con esto, también derrumba todas esas paredes, todas esas murallas. Y quedó eso allí en ruina. Claro está, los nobles, los pudientes, los que estaban preparados en algún tipo de oficio, fueron a parar a la gran ciudad, al imperio. Los pobres se quedaron labrando la tierra en aquel lugar. Para estos imperios lo importante era, primero, tener el dominio político, territorial, geográfico. Pero de igual forma tener el dominio económico. Porque ellos podían cobrar tributos o impuestos. Y como la sabiduría predominaba en estos imperios, entonces ellos preferían tener un buen gobernador, aun cuando fuera del mismo pueblo. Porque ya conocía la manera, la vida, la forma de estos ciudadanos. Es decir, que en Jerusalén había gobierno. Pero los gobernantes no estaban preocupados, ni por levantar el templo, ni por levantar las murallas. ¿Por qué? Porque se habían creado luchas de intereses. Además, era muy riesgoso. ¿Por qué? Número uno, levantar el templo, es decir, reedificarlo, podía constituir, aglutinar o reunir al pueblo de Israel. Y darle fuerza primero espiritual, luego moral, y quién sabe si luego también fuerza militar. Y ni hablar de los muros. Separar esos muros podía connotar rebelión. De hecho, estos reyes habían notado que una vez que los gobernantes se consolidaban, o los gobernadores se consolidaban, tenían la tendencia de sublevarse. Porque tenían fuerza y poder. Ahora, imagínense ustedes estas murallas ya reconstruidas, este templo, la prosperidad. Bueno, señores, somos nación, ¿por qué pagar tributos? Es decir, que había un gran riesgo. Al pasar de las décadas, al pasar de los años, algunos lo habían intentado, pero no lo habían logrado. La obra se detenía, comenzaba y se detenía, comenzaba y se detenía. Pero ahora vemos que Dios levanta el corazón del grande. Dios levanta el corazón de Ciro. ¿Y quién puede resistir a la autoridad del rey? De Ciro. Nadie. Pero él quería, Dios quería y él quería, Ciro, reunir al pueblo precisamente para que hicieran esta gran obra. Pero había un hombre que Dios había seleccionado para esta hazaña, para esta tarea. Este hombre, llamado Esdras. Y lo pone a él, precisamente, como pieza importante para que las personas contribuyan. Esdras comienza y tiene una tarea tremenda. La tarea tenía tres etapas. Primera etapa, levantar el lugar de adoración, donde se presentaban las ofrendas y los sacrificios. La segunda etapa, colocar los cimientos. Y la tercera etapa, mano a la obra, levantar el templo nuevamente. Las tres etapas difíciles. Lograron la primera etapa. Primero lo primero. Restaurar, precisamente, el lugar de adoración. Y saben que restauraron el lugar de adoración. Y adoraron a Dios con gozo y con alegría. Primero es Dios. Y ellos sabían que lo primero era la adoración a Dios. Más que el servicio a Dios, la adoración a Dios. Aún cuando el servicio también es adoración. Pero primero la mente tiene que estar concentrada en Dios, como estamos haciendo nosotros ahora. concentrando la mente en Dios, absorbiéndonos y siendo absuerto o absorbido, más bien por Dios. Siendo, si se quiere, abstraído por Él, por su gracia. Luego entonces, ¿qué logran esto? La segunda etapa viene. Vamos ahora a trabajar con los cimientos. ¿Y qué sucedió cuando terminaron los cimientos? Todo el mundo comenzó a llorar. Y todo el mundo comenzó a alegrarse. Bueno, dirá alguien, explíquese, ¿cómo que todo el mundo comenzó a llorar y todo el mundo comenzó a alegrarse? Los ancianos comenzaron a llorar de nostalgia. Y los jóvenes de alegría. Y dice que el llanto, el clamor, la algarabía era tan grande que se oía de lejos. Los amigos y enemigos de Israel escucharon lo que allí estaba pasando. Era algo extraordinario, era algo maravilloso. Dios había movido muchos corazones precisamente para lograr estas dos etapas. Ahora viene la tercera etapa. Vamos a levantar el templo. Pero a levantar el templo hay dificultad y se detiene la obra. Pasa un buen tiempo, no podemos precisar, pero pasó un buen tiempecito. Y entonces Dios levanta a un hombre llamado Ajeo. Levanta Ajeo. Y Ajeo comienza a profetizar. Capítulo 5. Profetizaron a Ajeo y Zacarías, hijo de Hido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josabá. Y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén y con ellos, los profetas de Dios, que les ayudaban. Ahora, la pregunta interesante, ¿por qué se detuvo la obra? Y ahora, ¿por qué Dios mueve el corazón del profeta? Para mover el corazón del gobernador, para que todos pongan mano a la obra y levanten el templo. ¿Queréis en verdad saberlo? Vamos a ver, vamos al libro de Ajeo, por favor. El libro de Ajeo. Ajeo está después de Sofonías. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los cielos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea eredificada. En otras palabras, esos corazones fueron apagados porque a alguien se le ocurrió decir, no es tiempo para eredificar la casa de Jehová. Ahora, ¿acaso no se están dando cuenta que hay muchísimos enemigos? ¿Acaso no sabéis de la situación económica que está muy mala? ¿Que no se puede hacer absolutamente nada? No, no se puede eredificar. No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea eredificada. Y yo quiero hacer una pregunta, ¿cuándo es el tiempo para eredificar la casa de Jehová? Pero no me malinterprete, ahora yo no estoy hablando de un proyecto de fe, ahora no estoy hablando de levantar un templo físico, ahora no estoy hablando de recaudar fondos. No, no, perezca tal pensamiento. Estoy hablando ahora de eredificar la casa de Dios, de levantar la casa de Dios, de avivar la obra de Dios. ¿Cuándo es el tiempo? Siempre es el tiempo. Ahora es el tiempo. No mañana. Mañana trabajaremos en la obra de Dios. Y hoy trabajaremos en nuestra obra. Es la misma idea del colmadero. ¿Cómo dice el colmadero? Hoy no fui, o mañana sí. Siempre será el día de hoy para nosotros. Si decimos, hoy es para nosotros y mañana para Dios. No, 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 no. Hoy es para Dios, mañana es para Dios y siempre para Dios. Siempre. La vida toda nuestra es para Dios. Sea que bebamos o que comamos, todos debemos de hacerlo para la gloria del Señor. Pero algunos dijeron, no ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea eredificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Jehová diciendo, Ajá, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en casas, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué estaba pasando en aquel contexto y en aquella situación? Un descuido total de la obra de Dios. Y cuando la obra de Dios es descuidada, las cosas no van bien. En el aspecto espiritual, en el aspecto social, y en cualquier otro aspecto que usted se pueda imaginar. Por eso dice aquí, meditad en vuestros caminos. Pero el profeta no se quedó allí. Da una explicación de por qué no había satisfacción, o la razón por la cual no había satisfacción entre los judíos. ¿Por qué tenían tanto descontento, tanta intranquilidad, tanta ansiedad? ¿Cuál era la razón? Aquí comienza a decirlo. Oiga cómo dice. Versículo 6. Sembráis mucho, ¿y qué dice su Biblia? Recojéis poco, coméis, ¿y qué dice su Biblia? Y no os saciáis, bebéis, ¿y qué dice más? Y no quedáis satisfechos, os vestís, ¿y qué dice su Biblia? Y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. El descuido en la obra de Dios había traído estas consecuencias. Insatisfacción, una vida vacía, no una vida improductiva, en el sentido cuantitativo. Ellos estaban produciendo y estaban teniendo resultados, pero no estaban saciados. Es como mientras más tiene, más quiere, más quiere, y más quiere, y no te sacia. Y como que la vida no tiene sentido. Y como, y entonces siento, después que como me gustó la comida, pero después que como siento un malestar, porque, óyeme, y esta vida tan vacía, que el placer dura tan poco. Y tengo mi familia, y es verdad, tengo mi familia, pero no estoy contento o contenta. Se llama esto vida sin propósito, vida sin sentido. Y el que está viviendo así, está a punto de caer en el borde de la desesperanza, o como le llaman hoy en día los expertos, un problema existencial. Y los cristianos no somos exentos, o no estamos exentos, de ser tentados también en este asunto. Y no os calentáis, y no quedáis satisfechos, y no os rinde el dinero. Porque dice, y el que trabaja a jornar, recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vuelve a decir, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, y traed madera, y redificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis muchos y halláis pocos, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo, trabajo de manos. Subid al monte, como queriendo decir, la felicidad de ustedes está íntimamente ligada a mi gloria. La felicidad de ustedes está íntimamente ligada a ocuparse en el reino de Dios y su justicia. Y es verdad, y lo vamos a demostrar, porque no es un asunto teórico, es un asunto de realidades, estas realidades que se pueden comprobar. Versículo 13, entonces Saqueo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahora mire cómo continúa la historia. Y despertó Jehová, el espíritu de quién, de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. Y el espíritu, ¿cómo dice su Biblia? ¿No se oye? De todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron la casa de Jehová, de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué fue lo que pasó? Dios comenzó despertando el espíritu de Ageo. Despertó el espíritu de la autoridad inmediata, Salatiel. El espíritu del sacerdote y el espíritu del pueblo. Todas esas voluntades fueron despertadas. En otras palabras, en lugar de ellos resentirse y decir, no, déjanos, déjanos seguir en nuestros caminos. Nosotros queremos seguir con nuestras casas. Queremos seguir embelleciendo nuestras casas. Ellos dijeron, no, 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 tú estás en lo correcto. Hemos sido prosperados, bendecidos. Hemos visto también el castigo de Dios. Y queremos prestar atención. Ahora, aquí hay algo que se debe destacar. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque primero pusieron el lugar de adoración en óptimas condiciones. Los cimientos también. ¿Qué pasa ahora? ¿No fue Dios quien movió para que el lugar de adoración se restableciera? ¿No fue Dios quien proveyó y movió los corazones para que los cimientos también se pusieran? Y entonces, ah, aquí hay una enseñanza importante, muy importante. Dios es soberano, el hombre es responsable. Dios mueve los corazones. Dios siempre está dispuesto a mover los corazones. Pero nosotros debemos estar prestos también para que Dios mueva nuestros corazones y para asumir nuestro rol, para asumir nuestra responsabilidad. En otras palabras, nadie puede decir, ni nadie debe decir, yo voy a dejar que Dios mueva mi corazón en algún momento. No, yo creo que Dios ha movido mi corazón. Pero de igual forma creo que Dios ha movido mi corazón para que yo mueva por su espíritu vuestros corazones. Pero no vayan ustedes a pensar que al decir, mueva yo por su espíritu vuestros corazones, como si hubiese una autoridad extraordinaria en quien está hablando, predicando. No, simple y llanamente como mensajero, como instrumento de Dios, presentando la verdad de Dios, para que sea el Espíritu de Dios quien mueva los corazones, hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. Mi querido hermano, la historia es que esta gente se pusieron a levantar el templo. ¿Y saben lo que ocurrió? Cuando comenzaron a levantar el templo, entonces los enemigos fueron movidos por Satanás. Intentaron parar la obra. Cuando intentan parar la obra, a través del chantaje, porque lo dicen, nosotros le vamos a escribir al Rey, y le vamos a decir lo que ustedes están haciendo, y que ustedes pretenden sublevarse. Ellos le dijeron, escríbanle, no importa. Ahora, escríbanle. Mientras ustedes le están escribiendo, en otras palabras, como decimos aquí en la República Dominicana, mientras el hacha va y viene, nosotros seguiremos edificando el templo. Ellos no estaban dispuestos ya de dejarse intimidar. Mándenle la carta, que nosotros le vamos a enviar otra. Y en efecto, en ese interín, que debió durar probablemente meses, y quién sabe si hasta año, ellos seguían mano a la obra. Ahora, maravilloso, esto. Obviamente, ellos tenían la, ellos tenían la verdad. Ellos tenían la verdad. Cuando le enviaron la carta al Rey Darío, entonces él buscó en las crónicas, encontró precisamente que Ciro había dado toda autoridad, y Darío, ¿qué fue lo que hizo? Precisamente, tomar los escritos de Ciro, y los decretos de Ciro, y reforzarlo. Pero la obra no se detuvo. Mi queridos hermanos, en países como los nuestros, hasta las iglesias están dependiendo de forma absoluta de los gobiernos. Y se ponen a orar, Señor, mueve el corazón del presidente para que nos dé dinero para esta obra. Señor, mueve el corazón de aquel para que nos dé. Señor, mueve el corazón del otro para que nos dé. Hermanos míos, no está mal que los gobernantes nos ayuden y los gobiernos nos ayuden. Pero nosotros no podemos depender de los gobernantes, ni de gobierno, ni de nadie, ni de empresarios, ni de nadie. Nosotros debemos dar el primer picaso en la obra de Dios, si en asunto de infraestructura se refiere. Y el Señor seguirá obrando y proveyendo y asistiendonos hasta el final, hasta que le creamos a Él. Su provisión no cesará. Pero si nos detenemos, Él se detiene. Si se acaba en la vasija, se agote el aceite. Busque la vasija para que el aceite no se agote. Mantenga la fe para que la mano de Dios no se acorte. Lo que impide el obrar de Dios es la incredulidad. El Señor no pudo hacer grandes milagros en su aldea natal, porque estaban llenos de incredulidad. Tuvo que irse, porque la incredulidad no le permite a Él operar. Es la fe nuestra, la que le da libertad para Él hacer y para Él mostrar su gloria. Porque la verdadera adoración es la fe. La verdadera adoración es la fe. No hay fe, no hay adoración. Es una ridiculez. Es hipocresía. Adorar sin fe es hipocresía. Vivir sin fe es hipocresía. Y siguieron trabajando. Y mis queridos hermanos, la historia concluye que terminaron el templo para la gloria del Señor. Pero, ¿qué pasó? Ya estaba el templo. Ya estaba hecho el templo. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué volvieron otra vez, aún con el templo hecho? Volvieron a su pecado, a su avaricia. Continuaron. No, hermano, es que el pecado está malo. Es una plaga tan difícil de erradicar. Miles y miles de años, el pecado avanzando. Solamente la sangre de Jesucristo puede, de manera definitiva, erradicar el pecado desde el punto de vista forense, desde el punto de vista legal. Porque solamente el pecado dejará de ser, ya de manera definitiva, en el sentido de la influencia que éste ejerce sobre, incluso los creyentes, cuando seamos levantados, cuando muramos, cuando de manera definitiva también se cumple la sentencia, la paga del pecado es muerte. Cuando seamos levantados con un cuerpo diferente, como dice la Biblia, sin relación con el pecado. Pero miren ustedes, aún con el templo, volvieron otra vez a sus casas, volvieron otra vez, y se tornaron indiferentes. Y a los pobres, comenzaron a explotarlos, dándole impuestos, y estos pobres hipotecando sus casas, y hipotecando sus hijos, porque no tenían dinero para pagarle los impuestos al Rey, y no querían tener un problema mayor ante esta situación, con un templo ya construido. Pero todavía las murallas quemadas estaban desprotegidas. El lugar de adoración, sí, libre, pero con muchas dificultades sociales. ¿Qué le dice a usted? Le dice que podemos tener un templo bonito, que podemos incluso hasta ir a la iglesia, y tener las paredes espirituales derribadas, las paredes espirituales derribadas. El decir que tenemos a Dios no es importante, es vivir como Dios quiere que vivamos. Se necesitó entonces un reformador para los muros. Ya hubo uno que se encargó de levantar el templo, ahora se necesitaba otro que se encargara de levantar los muros. Allá en Susa, capital del reino, ahí estaba el hombre sirviéndole al Rey de Copero. Pero Dios mueve a un hombre que es segunda trompeta, porque no es el personaje del libro de Enemías, sino que Enemías es el personaje. Pero Anani, Anani, debe de ser el personaje más reconocido en el libro de Enemías. porque quien enciende todo esto es Anani, como Bernabé. ¿Verdad? Mencionamos a Pablo, y Pablo para aquí, y Pablo para allá. Pero nadie se recuerda de el libro de Consolación de Bernabé. Sin Bernabé no hay Pablo, sin Anani no hay Enemías. Esto es para que entendamos que la obra es de Dios, que aun cuando aparece el nombre de Enemías, en verdad Enemías no hay Enemías sin Anani. A Anani se le ocurre, viendo la aflicción de los pobres de Israel y la afrenta de los pueblos, se le ocurre hacer un viaje a Susa, capital del reino. No sabemos cuánto le costó si fue una recolecta que hizo, pero llegó hasta allá, hasta Susa, que está cerca de Babilonia, y solamente hizo abrir su boca y explicarle la realidad a Enemías. Enemías se compungió de corazón y dijo, tengo que ir allá. Y Dios le concedió la dicha de ir allá con la aprobación del rey porque Dios le dio gracia delante del rey. Y entonces, ante esta situación, reúne al pueblo y Dios le da la gracia delante de los sacerdotes y del pueblo. Y ahora concita, junta, todas estas voluntades para levantar los muros. 90 años habían pasado o durante 90 años se había intentado levantar esos muros. Sin embargo, en 52 días se levantaron esos muros. ¿Por qué? Porque Dios movió los corazones. Cuando Dios mueve los corazones, algo pasa. Por eso dice la Biblia, no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Pero cuando uno observa que eso pasa, uno se siente como una hoja o como una pluma, tan frágil, tan débil, tan insuficiente, tan... esto no es nuestro, esto es de Dios. Dice el Señor, probadme ahora en esto. Pero no solamente probadme en asuntos económicos. Esa verdad debe ser ampliada. Probadme en mi mover. Probadme. Solamente hay que creerle a Dios. Solamente hay que creerle a Dios. Y Él vendrá a nosotros y nos recompensará. ¿Cuántas veces lo hemos visto en nuestras vidas? Que cuando ponemos a Dios como centro y cuando nos unimos con el propósito de Dios, con su obra, Él comienza por otro lado a bendecirnos. Primero nos da el contentamiento. Si tenemos problemas familiares, Él mismo comienza a asistirnos. Y si no nos asisten esos problemas, por lo menos como que nos da el poder, la seguridad para decir, Él es todo, está en control. Y la gente no entiende. Y aun cuando hay problemas económicos, podemos decir, no solo de pan vivirá el hombre. Usted sabe lo bueno que es decir eso. Mientras el otro está diciendo allí, así con una cara de rabia. ¿Cómo tú puedes decir una cosa así? Y usted le dice, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. Cuando te pueden decir, tú tienes una enfermedad terminal, y tú le puedes decir, yo sé que mi Redentor vive. ¿Quién dio esa fuerza? ¿Quién la dio? ¿Quién la da? La da Dios, pero cuando, ¿cuándo qué? Cuando estamos unidos con Él en su propósito, en su programa. Ayer estuve en el velatorio, como se le llama, ¿no? Del cuerpo del hermano Máximo Cid, que partió con el Señor. Una enfermedad de cuatro años, una agonía profunda. Bueno, no tan grande la agonía. Y yo me atrevo a decir, con todo el respeto y de todo cuidado, Él se disfrutó su enfermedad. Enfermedad tan extraña que tuvo que un hospital, tuvo un hospital en los Estados Unidos de investigación, pagarle todos los gastos para estudiar su caso único. Millones de dólares. El primer trasplante, no me acuerdo de qué ahora, el primer trasplante de cordón umbilical, donde asistieron médicos ingleses, alemanes, estadounidenses y de otros países para aprender a realizar este procedimiento. Solamente ese trasplante costó un millón de dólares y quedó todo bien, pero murió. Cuatro años. Él estaba destinado a durar una semana, pero Dios le concedió ir a Washington y allí pues trabajar con su cuerpo. Pero ahí estaba Él con contentamiento en su corazón, consolando a todo el mundo, hablándole a todo el mundo, moviéndose en trenes y en autobuses, siendo placentero a los demás. ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Lo hace Dios. El problema no es que te diagnostiquen una enfermedad terminal, el problema es que tú estés preparado espiritualmente para recibir esa noticia. Dirá alguien, nadie está preparado, obviamente, para esto, ¿quién es suficiente? Nadie está preparado. Por eso estamos diciendo que te prepare Dios, que tú estés preparado por la gracia de Dios y que tengas el poder. Yo que me siento fuerte ahora al exponer la palabra de Dios con autoridad, con la autoridad que da el Espíritu de Dios y me diagnosticaran una enfermedad terminal, yo pudiera convertirme en un gusarapo o un guiñapo o en lo que usted pueda pensar en sentido inferior si la gracia de Dios no me sostuviera, si la gracia de Dios no me sostuviese. Lo que estamos diciendo es que lo que marca la diferencia aquí es la gracia de Dios en nuestra vida. Y no hay placer más grande aún en medio del dolor que usted esté seguro en los brazos de Dios, que usted sepa que Él le tiene muy cerca de usted, muy cerca de Él. Usted no ha entrado a una sala de operación, a un quirófano y no ha sentido usted la presencia de Dios de manera especial, la paz de Dios en su vida y usted le puede decir al médico ¿de qué me va a operar? De esto, haga tres si quiere hacer que estoy preparado en el nombre del Señor. Pero cuando usted no tiene la gracia de Dios y le van a sacar una espinilla de la cara, usted le dice por favor, se lamenta y llora y no quiere ni que le toquen en la cara. Lo que marca la diferencia es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Oh, viendo esto entonces, damos gloria al Señor. Viniendo de camino y tiene que ver con el mensaje, me encuentro en Jacaranda con el Pastor Miguel Núñez y toda su gente que venía de Constancia en un retiro. Comentando yo con uno de los hermanos diciéndole cómo el Señor nos ha permitido tener una buena impresión del programa de televisión que el Pastor Núñez preside, respuesta y del impacto que está causando y mientras llegamos y voy a comentarle esto me dice de eso mismo estamos hablando nosotros de cómo la gente nos está parando y diciéndonos que está viendo el programa. Dios tiene un alto índice, tiene un buen rating el programa. Ahora, ¿quién hace eso? Es la pregunta. Es un programa que cualquiera podrá decir que es para intelectuales porque es muy intelectual. Allí no hay una canción, allí no hay un entretenimiento, allí lo que hay es un material pesado, denso, ¿verdad? Que usted tiene que sentarse allí para saber de qué están hablando. Pero hasta los jovencitos están viendo ese programa y están fascinados. ¿Quién lo hace? Esa es la pregunta. ¿Quién lo hace? Ellos ahora mismo tienen una iglesia y yo tuve la oportunidad de predicar y cuando voy al primer culto lleno completamente y el segundo culto lleno también. Y en estos días me llaman, Pastor, estamos iniciando un culto en la noche y ya se está casi llenando. Ahora, la pregunta, cuando usted está predicando la verdad, el Evangelio, la pregunta es ¿quién atrae las almas a Dios? Él mismo. Entonces, nadie puede jactarse. No, eso es por esto, eso es por aquello. No, no es por nada, es por Dios. Simple y llenamente por Dios, cuando Dios mueve voluntades, cuando Dios mueve hombres, cuando Dios mueve corazones. ¿Y acaso no es lo que nosotros estamos viviendo en los últimos días? ¿No es lo que estamos viviendo? ¿Cómo Dios mueve voluntades y Dios mueve corazones y cómo Satanás también, el enemigo, comienza a afectar? Comenzamos con este proyecto porque Dios, según creemos, y manténgalo por favor en duda, créalo, pero manténgalo en duda, en una duda sana del quizás, manténgalo ahí en el quizás, más de ahí es manipulación, manténgalo en el quizás, cuando creo que Dios movió mi corazón a reunir a los oficiales de la iglesia y decirle, mano a la obra de nuevo, volvamos de nuevo, que no es justo delante de Dios, que la iglesia tenga millones de pesos paralizados en un monte allí, cuando se puede usar para la extensión del reino, es un pecado, vamos a hacerlo y arriesguémonos, cuesten lo que nos cueste, y ellos dijeron, amén, hagámoslo, y se lo dijimos a la iglesia, vamos a hacerlo, y ustedes lo creyeron, y nos fuimos allí, y de repente alguien dice, tengo 15 mil pesos, y lo da, pero es para allá que quiero que lo usen, y de repente viene otra persona, aquí tienen 15 más, van 30, y ¿qué hay que hacer? Deyer vemos ese lugar, busquemos camiones, limpiemos ese lugar, y en efecto, así mismo se fueron los 30 mil pesos, limpie eso, acondiciónenlo, vinieron los camiones, varios camiones, todo un día, limpiaron completamente aquel lugar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? tenemos pautada una actividad para el primero de julio, dijimos, eso tiene que estar listo para el primero de julio, eso tiene que estar listo, eso tiene que estar cercado, los muros tienen que estar ya, levantados, y el terreno, 6 mil 500 metros, debe de estar nivelado, con todo y caliente, pero no hay dinero, es una obra de más de un millón 400 mil pesos, hagámoslo, contratemos a los obreros, inmediatamente viene otra ofrenda, y entra, que piquen seguido los obreros, y comenzaron a picar la valla perimetral, y ya está totalmente terminada, salvo el espacio que es necesario para que puedan transitar los camiones, ahí están, y el caliche, vayamos donde debemos, donde debamos de ir, hay que ir al jefe, de la fuerza aérea, vayamos, y oremos al señor, solamente con una llamada, y en menos de 12 horas, ya estábamos frente a frente, a este hombre, y él dando todas las facilidades para que así se hiciera, pero hubo oposición, pero Dios encaminó esa oposición para bien, porque echaron allí todo el caliche que necesitábamos en ese momento, y en este momento todo ese caliche fue regado, pero nos quedó una parte de un 40% o más, y de repente entonces uno de los ingenieros dijo, no se preocupen, lo vamos a echar completamente gratis, todo lo que falta, y en efecto, después de otra oposición más que se levantó, pero el señor quitó esa oposición, entonces echaron todo el caliche, por lo menos están echando todo el caliche que necesitamos, y ya a esta altura probablemente lo que, en este momento deben de estar echando caliche, en el lugar del mejor caliche de la zona, en este momento debe estar faltando apenas un 10% o 15, ingeniero, un 20%, pero de repente dice el hombre nosotros tenemos también una aplanadora, un rodillo, para nivelar todo eso allí le vamos a mandar un camión de agua para que eso quede completamente terminado, pero entre lo que la hecha va y viene nosotros decimos necesitamos también para la zapata de aquel lugar, ya está la estructura metálica completa, hecha, completa, ¿qué significa eso? que solamente falta mañana que se comienza a echar el concreto para los cimientos, todo el cimiento ya se va a echar mañana, se comienza a echar desde mañana todo el cimiento, no estamos hablando de una estructura como esta de apenas 548 metros, no, esto tiene 548, allí hay 6500, el que tiene buena memoria y sabe calcular bien, ¿cuántas veces sería? ¿eh? 13, 13 veces este lugar, imagínese lo cercado y yo no sé qué fuerza le ha dado el Espíritu de Dios a esos haitianos que se han comido esas varillas, 4 haitianos, una proeza en 5 días se han comido todas esas varillas, Carlos, se la han comido y la han colocado en todos los lugares y ya tienen hasta la columna levantada, ¿acaso no es Dios quien mueve esos corazones? ¿no están barajando? ¿no están hablando? ¿no? están trabajando y para colmo comenzaron los bloques a llegar y una una anécdota bonita es que ayer llegaron una funda de cemento y venían unos bloques y dice la persona que iba a llevar solamente la funda de cemento dejen los bloques también aquí no eran para nosotros pero dijo la persona déjenlo también aquí los bloques y se quedaron ahí bendito sea el nombre de Dios pero la proeza en todo esto y la gloria sea para Dios el primero de julio nosotros le hemos dicho a los televidentes le hemos metido una cámara al proyecto y le hemos dicho nosotros a menos que Dios estorbe porque Él es poderoso para hacer y es poderoso para estorbar nosotros el primero de julio queremos tener esto terminado por lo menos la parte que tiene que ver para el acondicionamiento del evento del primero de julio y ¿saben qué? a menos que el Señor estorbe eso va a estar listo y esta va a estar hermoso va a ser un lugar amplio va a ser un tiempo a menos ayer tuvimos un desayuno con una carpa haciendo una prueba con una carpa un desayuno exquisito de primera desde el punto de vista nuestro lo hicimos un sol precioso lindo un ambiente además de elegante confortable le decía a mis hermanos no sé si es que yo estoy infatuado pero que sol tan bello mis hermanos cuando Dios mueve voluntades damos gloria a Dios yo me imagino a Anemías y a Edra diciendo pero te acuerdas como movió ese corazón y como movió aquel y Dios puso en el corazón de aquel y Dios puso en el corazón del otro eso pasa pero que nadie diga aquí ahora es que Él no ha movido mi corazón no se pierda del néctar del sabor de que Dios use su corazón de que Dios use su vida ayer al coordinarnos porque Dios nos ha dado la gracia de ir coordinando todos los equipos de trabajo y dijimos paremos los bravos paremos en la actividad que tenemos de promoción que nos está sirviendo de mucho para muchas cosas paremos hasta que nos sincronicemos bien y en la mañana logramos sincronizarnos y allí estaban las doctoras en el bravo de la chucha y la doctora Sol llegó primero y me llama yo camino a Santiago porque le he pedido que mantengan esa esa fluidez en la comunicación que me llamen no importa hasta si le duele un ching en la cabeza que me llame llame, me llame y ella me llama estoy aquí no hay nadie comienzo ese es el espíritu comienzo digo comienza y llámame cuando distribuya la primera estamos hablando que ella no está vendiendo ni un reloj ella no está vendiendo ni una camisa ella está con unas tarjetas en las manos ella presentándoselo a la gente yo no sé cómo lo logró y no pasaron Donald cinco minutos cuando me suena el celular y yo veo el 440 digo yo ese sol que querrá conmigo me había olvidado que yo le había dicho que me llamara ya vendí la primera y de cuánto la del desayuno de 500 pesos cuando Dios mueve los corazones cuando Dios nos da gracia eso es lo que necesitamos no es con espada no es con ejército es con su santo espíritu hagámoslo para el Señor yo tengo un presentimiento en mi corazón pero son presentimientos yo creo que Dios quiere hacer algo bueno con nuestra nación yo creo que Dios quiere hacer algo bueno con nuestras familias con nuestras familias con nuestros hijos que a la vez nos lleva a ciertas actividades para probarnos porque esa es la mejor forma de manera concreta y específica no ambigua y le puedo dar otro testimonio más de lo que es el mover del corazón de Dios y en verdad lo digo con dudas todavía y no es una duda pecaminosa es una duda de reserva porque aprendemos de los errores les había comunicado el el domingo de la puerta que Dios abrió en la televisión o que queremos que ha abierto esta semana cuando voy al canal que ustedes solamente van a ver la mitad del programa y algunos ni lo van a ver se lo voy a grabar para que lo vean otro día porque es a las de 8 a 9 de la mañana los domingos cuando voy al canal y yo veo el canal que es digo Dios mío que es esto nunca en mi vida yo he visto un canal como ese de televisión una estación de televisión como esa nunca en mi vida el aparataje de esa televisora y la profesionalidad yo estaba perdido en un mundo de efectos de aparatos de personal humano de recursos humanos y esta persona nos trató con tanta deferencia con tanto respeto nos llevó nos movió por todos los lugares y nos cuenta que han venido de tantos países de fuera de Inglaterra y cuando ven este canal quedan sorprendidos y Dios en su gracia sin nosotros hacer mucho esfuerzo nos ha colocado en ese lugar ahora orándole a mi Dios que es vuestro Dios que es nuestro Dios Señor dame la sabiduría para saber que es lo que vamos a llevar allí ya no es solamente en un cable que vamos a estar que vamos a entrar en una dimensión mayor es todo el país que lo va a ver en un horario premium probablemente una de las mejores horas que hay es de 8 o 9 de la mañana los domingos y yo creo que el Señor me ha dado los temas le diré si fue el Señor cuando vea los resultados pero ahora creo que el Señor ha puesto hasta la temática de cómo vamos a conducir ese programa de televisión con un poquito más formalidad un poquito más elaborado que el programa convencional que tenemos todos los días pero miren cómo Dios mueve los corazones al abrir la puerta oigan esto por favor y ya concluyo gracias por su paciencia al abrir la puerta lo primero es que me recibe alguien que me conoce me dice oh pastor cómo está usted uno de los técnicos de allá digo yo ya vamos ganando es uno de los compañeros de estudio de Juan de cinematografía con deferencia y con buena disposición de colaborar y de asistirnos en todo ahora que Dios mueva los corazones de tantas personas para que se expongan a la palabra de Dios para que esos corazones vayan siendo cambiados y para que podamos tener verdad un mejor país una mejor nación y para que nosotros podamos contribuir verdaderamente que podamos contribuir con el orden con la paz ¿saben cuál fue el lema que creo que Dios puso en mi corazón para todo lo que estamos haciendo? hoy en día que se habla de maldad de delincuencia hoy en día que vemos como por quitarle un celular tres jóvenes le dan un tiro a una joven muchacha hoy que se habla de pena de muerte pena capital de que la sociedad civil se arme hasta los dientes ¿saben cuál es la consigna que debemos llevar nosotros? vence con el bien el mal vence con el bien el mal es la indiferencia la que hace que el mal se multiplique el mal siempre estará el mal es opacado cuando el bien aumenta cuando el bien aumenta el mal se opaca y se neutraliza si el bien disminuye el mal aumenta no nos salgamos de ahí esto no es con pena capital ni es con policía ni es con guardia esto es haciendo el bien mientras los delincuentes están planificando maldad no durmamos nosotros planificando bondad en lugar de ser indiferentes y gastar nuestro tiempo en cosas que no aprovechan aprovechemos el tiempo reuniéndonos en grupo planificando bondad planificando bondad y veremos que el resultado va a ser totalmente diferente que Dios mueva su corazón para el bien en esta mañana Dios nos bendiga Padre te amamos y te bendecimos gracias por tu espíritu por tu palabra Mueve esta iglesia a un despertar a un amor más profundo a ti a tu palabra y a tu verdad no nos dejes solos solos somos malos solos somos improductivos solos chocamos ven con tu espíritu y guíanos produce en nosotros el querer y el hacer en tu buena voluntad no queremos fallarte mira nuestros pecados pasados no tenga memoria de ellos y perdónanos los pecados recientes y líbranos de volver a pecar ayúdanos a ser mejores cristianos con un amor más profundo a tu obra Señor y a los que no te conocen que están aquí sálvalos por tu gracia y por tu amor llévanos con bien Señor a nuestros hogares e inquiétanos con toda esta cosa por Cristo Jesús y a los que no te conocen y a los que no te conocen si este mensaje ha sido de edificación a su vida hágalo transferible para mayor información del ministerio todo el consejo de Dios llámenos al teléfono 596-1791 código de área 809 Santo Domingo República Dominicana o a nuestro email o correo electrónico todoelconsejodedios arroba hotmail.com gracias por permitirnos edificarle para no ver su vida todo el video todo el video